Y aquí me ves en la mitad donde la noche se para los días Dicho por algunos justos estoy en el sitio donde merecía No puedo más, vivo en sequía, busco la esfera de mis armonías Apareces en las noches nublosas y cuando despierto escribo poesías Miles de fallos que soportar, pensamientos que te pueden cortar En silencio pero quiero gritar, busco algo que no puedo comprar Colocado, muy desubicado, por las noches sufro altercados Pensamientos que no me interesan, van armados como los soldados Vivo en guerra, quiero paz, eternamente como en Alcatraz Porque todos quieren camuflar, las heridas llevan un disfraz Pienso en todo lo que yo he llorado, lo que no te he dado Como fracasado, no lo he superado Tirado en el vado, solo dame un calo pa' quemarlo en malo Y ahora es que las horas no importan porque camino con la soledad Pienso que cualquier momento podría llegar el final Y ahora es que las horas no importan porque camino con la soledad Pienso que cualquier momento podría llegar el final Y aquí me ves, aunque creo que ya no soy el mismo Veo que se hacen mayores mis viejos y que no puedo pararlos en el tiempo Y eso me mata, no me olvido de los muertos ni tampoco de que nacen mar de plata Ahora que el tiempo se escapa como una botella que lleva una carta Algo que vuela, hace que duela, pensar que yo nunca conocía a mi abuela Soy el que habita dentro de mi cuerpo, no la marca que hay debajo de mis suelas Y ahora voy roto, pensando en ella Pasa la vida, pasa la botella Mirando hacia el cielo, mirando una estrella Pensando en que el corazón me deja guay ¿Por qué me ves? En la mitad Donde la noche se para los días Dicho por algunos justos, estoy en el sitio donde merecía No puedo más, vivo en sequía Busco la esfera de mis armonías Apareces en las noches nublosas Y cuando despierto escribo poesías Y ahora que las horas no importan porque camino con la soledad Pienso que cualquier momento podría llegar al final Y ahora que las horas no importan porque camino con la soledad Pienso que cualquier momento podría llegar al final